A mí no me gustan los titulares, llamativos, a mí no me gusta, no me siento bien ahí. Y veo que a ti, quizás por lo que has sufrido, por lo que te dicen, que estás muy cuidadosa de no decir nada. No, no, pero es que yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres tú eso, no te pongas al pie de los caballos. O sea, que yo entre calé y calé no vale la remandille. Oye, quiere decir que yo, como estoy en el otro lado también, haciendo entrevistas toda mi vida, yo sé qué me dice esta persona. Ahora, si te doy un titular es porque quiero. Pero entonces te controlas mucho. No, no tanto. Pero llega un momento en que digo, por aquí no voy a entrar. Pero entonces es porque temes el titular. Y no has conseguido meterme. No, no, si no quieres tú y no te vas a meter en ningún sitio. Yo no me voy a meter. Y además ya es larga la entrevista. Pero el tiempo, bueno, a ver, el tiempo, ¿lo quieres poner tú el tiempo? ¿El qué? El tiempo de entrevista. El tiempo sí. A ver, ¿cuánto tiempo me das? Pues ya llevamos una hora.